Las 10.37 minutos, seguimos avanzando con la información, una mañana de lunes muy, pero muy movidita aquí en la radio. Estamos recibiendo a Lilian Lavaki, concejal de la UCR, para hablar de varios temas. ¿Qué tal, Lilian? Buen día, Marcelo. Buen día a toda la audiencia. Bueno, hace un rato, en el programa de Diego, estuvo Germán Marini hablando acerca de algunos temas de la última sesión del Consejo, que él presidió. Entre otros, el tema del transporte para los estudiantes terciarios, que vienen al Instituto de Formación Docente, del que vos sos... Yo soy docente, sí. Docente, y conocés entonces la realidad de los chicos, que son chicos que viven en Obrien, en Mechita, algunos en Comodoro Pi también, y bueno, recibían el año pasado, o tenían un transporte en algunos casos, o en el caso de Comodoro, que eran pocos chicos, recibían una ayuda para el combustible, les facilitaba al Estado Municipal el viaje, porque todos los días tienen que venir a la tarde a estudiar acá a Bragado. Y esto, que pretendía una continuidad, fue desaprobado en la sesión de la semana pasada, ¿no? Así es. Sí, yo quiero hacer una serie de consideraciones, por supuesto no le voy a contestar al presidente del Consejo, algunas cosas que son inexactas, ¿no? Pero quiero que quede claro que la educación primaria y secundaria es obligatoria. Entonces, cuando él habló algo de los acompañantes terapéuticos, o de distintas cosas que habló, de estudiantes secundarios, eso es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, eso no es una responsabilidad del municipio. Ahora, la educación terciaria no es obligatoria, pero la Municipalidad de Bragado siempre, desde el gobierno del doctor Figueras, cuando empieza con su UBA 21, tan importante, apoyar la educación terciaria y la educación universitaria también. Entonces, la Municipalidad siempre colaboró con la educación superior. Te nombré el caso del UBA 21 en el gobierno de Ernesto Figueras. Pero también después está el Centro Regional Universitario Bragado, que el municipio hace convenio con las municipalidades y hace el aporte este con las municipalidades, las universidades, ¿no? Porque está la Universidad de San Antonio de Areco y varias otras universidades que están dando carreras acá. Bueno, esos convenios también los paga la municipalidad. También paga las casas de estudiantes, que tan buen resultado tienen y tanto apoyan a los estudiantes universitarios que hay en La Plata, hay en Cava, hay en Junín, en Chivilcoy. Es decir, es un aporte muy importante. O sea que este aporte de transporte era ínfimo respecto a todo lo demás que se hace, y tan importante para los estudiantes. Claro. Una manera también de ser federal, porque permitirle a los chicos de los cuarteles que estudien algo acá cerca, en Bragado, ¿no? Por supuesto. Yo cuando hablaba ese día en el Consejo, hablaba de los derechos fundamentales. Derecho fundamental del ser humano, el derecho a estudiar. Y por el otro lado, la igualdad de oportunidades. Ahora, ellos dicen, desaprobaron la ordenanza porque querían que fuera una resolución. ¿Por qué no accediste a que se cambiara la categoría, digamos, del proyecto? Bien. Esa es otra cosa que me gustaría explicarlo. ¿Por qué? ¿Qué es una resolución? Una resolución yo le estoy diciendo al Departamento Ejecutivo que yo vería con agrado que se haga esto. Es decir, le estoy sugiriendo que se haga esto. Una cosa que ya lo sabe, porque los estudiantes han pedido reuniones con el Departamento Ejecutivo y no las han tenido tampoco. Es decir, ¿qué me iba a decir...? Las van a tener ahora, parece. Bueno, enhorabuena. Enhorabuena que se puedan solucionar estos problemas. ¿Qué me puede decir cuando yo le diga que vería con buenos ojos que apoye el transporte escolar? Me puede decir chocolate por la noticia. Pero yo lo que proponía es una ordenanza para que este no sea un problema de ahora en más. Es decir, no solamente en este gobierno, en todos los gobiernos que vengan a futuro. Claro. Es decir, con esto se solucionaba... Que haya una obligación del carácter. Claro, y ya el estudiante... Nosotros tenemos que ponernos en el lugar de los estudiantes. Son carreras de 3 y 4 años. Algunos están en su tercer año, a lo mejor, y les queda un año y no tienen solucionado el tema del transporte. Claro, claro. En cambio ya, con una ordenanza ya tenían la certeza de que ese problema no lo iban a tener a inicios de cada ciclo electivo. Hay que tener en cuenta que ya empezaron las clases. Las clases ya empezaron. Los alumnos están pagando... La gente de Obrien está pagando 4 mil pesos por viaje, por día. Es mucha plata. ¿Para venir en remis? Para venir, sí, en el transporte que usen. Porque, claro, depende de los transportes. En Obrien siempre se puso una combi. Y bueno, y el gobierno, en la ordenanza mismo, manifestábamos distintas formas de... Es decir, que quedaba en manos del departamento ejecutivo cómo podía instrumentarlo. Es decir, si quería hacer un aporte de combustible, si quería hacer un porcentaje del boleto, eso quedaba en manos del ejecutivo. Es decir, no íbamos a encorsetar al intendente en esto nosotros. Pero, por ejemplo, en localidades donde son menos los estudiantes se puede hacer un aporte... A lo mejor vienen en vehículos propios y se hace un aporte de combustible. Claro. Que incluso esto fue... También que dijo el presidente del Consejo Deliberante que lo traté solo con los concejales de mi bloque. No, ese fue un aporte que hizo la concejal de Comodoro Pi, Andrea Gómez, que fue quien dijo que ella, como delegada en el gobierno anterior, ella gestionaba para que se hiciera el aporte de combustible porque eran pocos los de Comodoro que venían. Por eso, bueno, se trató en comisión y se trató con todos los concejales. Lilian, otro proyecto que presentaste a fines de la semana pasada fue el de los Juegos bonaerenses, que todavía también está, digamos, si bien el gobierno manifestó que va a acompañar a los Juegos, que va a haber, digamos, participación de Bragado en los Juegos bonaerenses, todavía no se ha hecho promoción, digamos. O sea, vos, ¿qué es lo que propones o lo que pedís? Bueno, en este caso, yo lo que hice fue presentar una nota a la presidente de la Comisión de Calidad de Vida, porque es, viendo las, es decir, la incumbencia que tiene cada una de las comisiones, esto le corresponde a Calidad de Vida. Habían sido varias las consultas de personas mayores algunas y otros jóvenes que no veían que estuviese encaminado todo esto, ya abierta la inscripción de los juveniles, o de, bueno, de los torneos bonaerenses, ¿no? Ya le quedó el nombre juveniles. De los torneos bonaerenses no veían que estuviese la organización de los mismos. Entonces, lo que yo planteo en una nota a la presidenta de la Comisión de Calidad de Vida es convocar a los distintos actores que siempre han tenido participación en esto, porque esto lleva una logística muy importante. Entonces, no es pensar en la etapa final cuando van a Mar del Plata, es decir, hay etapas locales, regionales y demás que, bueno, necesitan de una logística y de una organización. Entonces, yo le decía que desde la Comisión convocar a todos estos actores que han trabajado en otros momentos también y a los que estuviesen ahora, es decir, dispuestos a esto, para poder iniciar esto, sabiendo que no, es decir, que la municipalidad no había iniciado ninguna acción al respecto y mucha gente me había dicho que habían ido a hablar con alguien y nunca los habían atendido. Bueno, entonces, yo creo que cuando plantean una dificultad o algo a algún vecino, yo tengo que darle alguna respuesta. Está bien. La respuesta era esta y, bueno, en buena hora, si ahora... Sí, hubo una reunión el viernes a la tarde. En buena hora, yo voy a seguir este tema también porque, bueno, me lo han planteado mucha gente y creo que tenemos que estar trabajando en esto. Los torneos estos comenzaron en el año 91, en la gobernación de Eduardo Dualde y Bragado siempre ha tenido presencia y muy importante, se han conquistado unos cuantos títulos y demás, unas cuantas medallas, así que, bueno, es importante que Bragado esté presente y llevarle la tranquilidad, es decir, a los adultos mayores que participan, a los jóvenes, a los alumnos con discapacidad que también participan, todos tienen que tener la tranquilidad de que va a estar organizado. Así que para eso fue que presenté esta nota. Muchas gracias, Lidia. No, por el contrario, gracias a vos, Marcelo, y un saludo a toda la audiencia. Gracias, Lidia.